Si perteneces a la red Innovagro y has trabajado en una o más soluciones innovadoras para contribuir a la seguridad alimentaria, la producción sostenible, la equidad entre las personas, el incremento de la productividad y de la competitividad, el desarrollo de capacidades, es momento de registrar tu innovación y participar en la quinta edición del Premio Innovagro. En este 2018, a fin de enriquecer nuestra experiencia y reconocer el esfuerzo de otros actores, por primera vez, los miembros de la red Innovagro también podrán postular las innovaciones desarrolladas por productores, empresas o actores del sector que no son miembros de la misma red. El proceso de registro es muy sencillo. Ingresa a la página www.premioinnovagro.net y examina la convocatoria, a fin de que identifiques las categorías de las innovaciones que se desean postular y que en esta ocasión son Innovación Tecnológica, Innovación Social e Innovación Institucional. La institución u organización que forma parte de la red Innovagro tiene la oportunidad de registrar hasta tres propuestas, una por cada categoría. Debido a que el sistema de registro no guarda la información de forma automática, te recomendamos capturar todos los datos en un documento de Word o procesador de texto. Guárdalo y en cuanto esté completo, copia y pega cada sección en el formulario del sistema de registro del premio. Esto evitará que pierdas tu información en caso de que se presente algún contratiempo de tipo técnico. Ingresa ahora a la sección de registro y comienza por anotar el título o denominación de la innovación y selecciona el tipo de ésta. A continuación, ingresa la información del miembro o miembros de la red Innovagro que postulan la innovación y que pueden ser, opcionalmente, hasta tres de ellos. De igual forma, anota la información del actor o actores que generaron o bien desarrollaron la innovación. Recuerda, en este caso, y también de forma opcional, se puede integrar hasta tres actores, sean estos o no miembros de la red Innovagro. Es muy importante que llenes todos los espacios, incluyendo, en el caso de los números telefónicos, los códigos o claves de cada país y ciudad según corresponda, correo electrónico e identificar el tipo de actor o miembro. Si tienes dudas, contáctanos a través de la misma página en la sección correspondiente. Para integrar los siguientes apartados, es importante que tomes en cuenta que en este formulario se ha definido un límite de palabras por cada sección. Cada apartado incluye indicaciones precisas de los asuntos que deberás describir. Por ejemplo, los antecedentes se refieren al reto o problema que atiende el proyecto y el contexto de actuación. La descripción de la innovación pide, por su parte, redactar hasta con mil palabras en qué consiste la innovación, qué soluciones ofrece para resolver el problema o aprovechar la oportunidad, y demás asuntos a través de los cuales se deberá detallar el nivel de aplicación de la innovación, tales como venta de productos o servicios, beneficios para usuarios, mejoras en la calidad de vida, mejor organización en la empresa o institución, entre otros. Tras completar la redacción de los apartados anteriores, toca el turno de seleccionar las evidencias que consideres necesarias para respaldar la innovación postulada. Se recomienda adjuntar fotografías, gráficas, ligas externas a videos o al sitio web, informes, publicaciones, artículos de prensa, documentales y todo aquello que documente la innovación. Asimismo, puedes incluir testimonios de manera opcional sobre la innovación de actores clave, diferentes de la institución que somete la propuesta, que hayan participado activamente en el proceso o la hayan adoptado. Puede integrarse a un documento de Word con el detalle. Una vez reunidas las evidencias en una carpeta, adjúntalas haciendo clic en alguno de los botones de examinar. De inmediato, se desplegará una ventana que te presentará los archivos que puedes elegir. Da clic en la carpeta donde se encuentran tus evidencias y selecciona, en orden, cada una de ellas siguiendo este mismo procedimiento hasta en cinco ocasiones. Toma en cuenta que el peso máximo de cada evidencia no deberá exceder los 5 megabytes. ¡Listo! Si ya revisaste por última vez que tus datos como actor o postulante son correctos, que todos los apartados han sido completados y que las evidencias han sido cargadas con éxito, es momento de dar clic en el botón Enviar. En breve, recibirás a vuelta de correo una notificación de aceptación de tu registro a través de los correos electrónicos de las personas que fueron registradas, a quienes también les llegará un documento integrado en PDF con la información capturada en el sistema. Comparte tu innovación y únete a esta gran celebración. Recuerda, tienes como plazo hasta el 30 de junio. Premio Innovagro 2018 Protagonizamos el cambio para un mejor futuro.